muy buenas familia bienvenidos a el canal de alex yañez el señor curcumino y vamos a hablar hoy del jengibre ya que os subí el otro día el vídeo actualización que era muy antiguo ya tenemos que renovarlo el de cúrcuma hoy toca renovar el vídeo del jengibre que es otro gran suplemento es otro gran planta especia que me encanta que me encanta porque tiene beneficios brutales y además es económica que es lo que más me gusta vale empezaremos con su efecto antiinflamatorio súper 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 interesante de un efecto antiinflamatorio casi igualable a la voz vela serratado casi igualable a la cúrcuma con lo cual para mí es esos top 3 de suplementos antiinflamatorios y proyectores articulares y por qué porque disminuye la proteína c reactiva que es un factor inflamatorio muy interesante y además está involucrado en cuando haya menos reas en problemas menstruales en mujeres y además funciona como un potentísimo antibacterial también ayuda a disminuir las tensiones musculares hasta un 25% en artritis y ayuda a la recuperación muscular en deportistas y esto de disminuir las tensiones musculares es algo muy interesante porque las amenorreas muchas veces hay dolores tanto la amenorrea sino como la disminorrea sostones de la parte baja del abdomen que duele mucho que duele mucha menstruación y normalmente suele ser por gran tensión sobre todo en el psoas ilíaco en la parte baja del abdomen con el jengibre con esa función igual que el magnesio de relajante muscular podemos ayudar a que no haya esos dolores tan bestias en una menstruación que ya os digo por avanzado que no es algo normal la menstruación no tendría que dolar doler vale también como os he dicho ayuda a una función potenciadora de problemas de menstruación ayuda a disminuir la disminorrea ayuda a mirar a disminuir los problemas de fertilidad pero es interesante no sólo en mujeres sino en hombres ya que aumentan producción del 18% en fsh y en hombres ha ayudado a demostrar se ha demostrado ayudar en aumentar la testosterona además de poder mirar diferentes parámetros para saber si mejora la testosterona que no es simplemente mejora de suena una mejora sino que ha mejorado 47 por ciento del movimiento y cuarenta y uno por ciento de la cantidad de el semen que es como se miraría la calidad de esa testosterona y esa mejora de su trono mejorando incluso 43 por ciento de hormonas luteinizantes vale importantísimo su efecto también que es donde más lo destacaría parte de la parte anti inflamatoria y problemas menstruales es disminuidor de la acidez gástrica es un producto aumenta la protección del de su tono estamos intestinal disminuyendo esa acidez gástrica cuando hay una hepa de acidez gástrica y además también disminuye el reflujo ya que tiene un efecto regulador un efecto tamponador aumentando también directamente el apetito en personas que pierden el apetito por ese problema de acidez y por qué funciona como un efecto tamponador porque el gengibre tiene un gran beneficio es cuando hay una baja producción de acidez gástrica hay una hipoacidez gástrica ayuda a que siente esa acidez gástrica cuando hay un exceso de acidez gástrica donde hay una peracidez gástrica hace que disminuya esa acidez gástrica o sea tal como si tenemos mucho como si tenemos poco lo que va a hacer el jengibre es regularlo y dejarlo en un término medio o sea que me parece algo brutal también tiene beneficio para disminuir el vértigo que sabemos que está relacionado con problemas sobre todo vestibulares pero también en el caso del sistema nervioso también tiene una función antiemética antivómitos y antimaleos con lo cual perfecto para llevarnos esa florita de jengibre o esa raíz de jengibre pero cuando hacemos algún viaje si tendemos a marearnos y a tener vértigo dolores de cabeza etcétera es un hipotensor porque es un precursor de oxígeno hítrico igual que la cúrcuma vasodilator espectacular lo cual ayuda a disminuir la tensión arterial problemas de hipertensión de una función muy interesante y además ayuda a la temperatura corporal y esto es que ayuda sobre todo a la mujer porque la mujer normalmente tiene falta de temperatura corporal las extremidades y el jengibre es una función es un suplemento barra especia que se ha utilizado desde hace muchísimos años en la medicina tradicional sobre todo para problemas menstruales como os decía y para falta de temperatura corporal en las extremidades en mujeres con lo cual perfecto para personas que con mujeres que me veáis y tengo las manos frías siempre tengo los pies fríos siempre pues esta jengibre como precursor de oxígeno hítico se ayudará a mejorar la temperatura corporal vale también tiene evidencia para disminuir el cáncer de mama el cáncer de piel y cáncer gastrointestinal ya que ayuda a la postura celular y bloquea el crecimiento tumoral dos factores muy predisponentes del cáncer que si los bloqueamos pues es muy interesante también es un antioxidante muy importante ya comenta también el 27 por ciento glutatión como os comenté el otro día con el tema de la cúrcuma y disminuir las inflamatorias y mejoran disminuyendo al ast y el t dos factores de hepáticos muy interesantes para cuando hay una inflamación hepática analizarlos y si estos bajan pues normalmente baja la información del hígado se ha demostrado que mejora el estado de memoria y el tiempo de reacción disminuye el tiempo de reacción también es un hipoglucemico disminuye las glucemias en sangre con lo cual perfecto disminuye la tensión en sangre aumenta colesterol bueno hdl y disminuye el ldl perfecto además ayuda al regular el tránsito intestinal tanto en estreñimiento como en diarrea por eso os digo cuando os vayas de viaje es un suplemento de esos que llevaría junto con la cúrcuma y con la melatonina interacciones tener en cuenta que la jengibre puede tener un aumento de absorción de ciertos fármacos como son la amoxicilina la citromicina y la cloxacilina vale porque a menos dosis de ese fármaco aumentaríamos la absorción y aumentaríamos la función con lo cual si tomamos amoxicina como es una cantidad me la invento 200 miligramos pues haríamos que se absorbiera mucho más ya que ayudamos a la fase hepática de cada más funciones o con menos dosis había más funciones en el cuidado de la comunidad y el suplemento fármaco y la dosis estándar del jengibre suele ser mil miligramos un gramo si se encapsula los casos de 500 miligramos o si es en raíz o en infusión puedes tomar esa cantidad efectiva lo que en infusión sería más con más complicado y en polvo un gramo sería nada si es bastante difícil pero en cápsula sería esa esa cantidad sino infusiones siempre va a ir bien si en especial las comidas también siempre va a ir bien familia si os ha gustado como siempre darle a me gusta compartir dejar vuestro comentario si habéis utilizado jengibre vuestra experiencia cómo está funcionando cómo os ha ido y os espero en el próximo vídeo y si no os habéis suscrito suscribiros si falta un abrazo familia no os habéis suscrito suscribiros si te ha gustado más